Muy bien, capítulo 3, en el capítulo anterior nos separamos de Gary, y estamos con Mary, la nueva protagonista de esta hermosa serie, la cual está un poco loca hay que decir. Nos quedamos un poco estancados aquí, recolectando las piedras de colores para armar el puente a la llave, todavía nos quedan 3, y creo que he resuelto el puzzle de una, todavía no estoy muy seguro, lo que he pensado es ir aquí. Hay un huevo de cabezas, la cosa es que me dejaron romper la cabeza de aquí, porque estaba encima de una mesa, y no he roto estas, porque creía que no se podía, pero al darle click, te dice que puedes tirarla, me voy a hacer daño, pero bueno, es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. No, fuck, quería tirarla, fuck, ahora, eh, tirarla, vale, no había nada, ¿really? Ok, tú pues, sí, vamos a tirarte, adiós, ¿eh, te tenía sangre o qué pedo? Eh, mira, ahí va, hay una... hay como una raja en el suelo, y parece ser que algo raro le está saliendo, es el humo de abajo, y el maniquí está sangrando, ok. ¡Wow! ¡Hola! Bueno, te quedas ahí, ¿vale? Eh, ¿puedo curarme? No, ¿verdad? Porque el este está vacío. Ah, bueno, puedo curarme, pero voy a guardar todavía, todavía no, todavía no. ¡Eh, el pescadero! ¡Hola! Vale, vamos a guardar el pescadero. A ver, vamos con Gary, porque... ah, está el gancho ahora. ¿Qué sucede con esto? Algo está saliendo de la pintura. ¡Eh, puedo poner el... ah, vale, paraguas para la mujer de... de arriba, vale, la que estaba haciendo el paraguas, toma. Me pregunto si pongo este umbrel aquí, este paraguas, y se lo lleva. ¡Oh, se lo lleva otra vez de la pintura! Cosas inexplicables pasan en este lugar. Vale, pues vamos con Ip. ¡Ya! Gracias. ¡Eh, mira, Ip, atrapó algo! ¡Eh, me lo ha dado, el... es amable, gracias! Tienes el paraguas rojo. Vamos a ver a nuestra amiga, entonces. ¡Uh, cabeza, quieta! Vale, pues vamos a darle el paraguas. Toma. Pones el paraguas en la pintura. ¡Wow! ¡Wow! ¡Eh, ha empezado a llover, qué raro! ¡What! Ah, pero solo en la habitación. A lo mejor, como el agua va a caer por la raja. Está cayendo... ¡Ah, vale! Para que se llene el vaso. Vale. Ponemos la rosa. Y tiramos de esto. ¡Gracias! ¡Uf! ¿Pero para qué? ¿Ha habido un ruido raro, ha dicho? Bueno, voy a curarme. Gracias. Algo se ha abierto. Posiblemente las estanterías o algo por el estilo. Vamos a comprobarlo. Ese muñeco me da un huevo de miedo, la verdad. Así que, por favor, quédate ahí. ¡Wow! ¿What? Eh, esto se ha puesto rojo. Vale, se ha abierto. Dame esto. Gracias. ¿Tú qué? El oído agudo. ¿Nada por acá? Trabajo de Garlen, parte 2. Contiene pinturas de Garlen... ...en orden alfabético. Vale, esto debe ser para un puzzle. La S. La serpiente espiritual. 6, 2, 4, 8. Comienza con esta pieza. O sea, Garlen se centró en el arte abstracto. Pero con el tiempo, el cubismo fue más popular. Dejando a Garlen con varios trabajos abstractos ignorados. Ok, no le fue bastante bien. Vale, esto lo leí. No está seguro de lo que significa. Vale, ¿se movió el muñeco? No, cambiaste el mensaje. También quiere jugar. Bueno, de momento te quedas ahí. Voy a guardar, por si acaso. ¿Y ahora qué? Me faltan dos todavía. ¿Dónde pueden estar? ¿Tú quieres un nombre? No. O sea, ¿quieres una fecha? Tampoco. Está cerrado. Y está frío. Acá no hay nada más. Nada... A lo mejor arriba. Una cuerda. No hay nada. A lo mejor detrás de la pared que no se ve. O algo por el estilo. Nope. Bueno, iré con... A ver, ¿qué tal? Porque ya nos fijamos que afuera no hay nada. ¿Y esto está cerrado también? Ah, no. Ah, verdad. Claro, estaba esto. Pinturas. Nada. Tampoco ha cambiado nada. ¿No será el muñeco feo que tiene alguna? Nope. Puerta secreta. Pues vamos con Ip. Volver a la sala anterior. Ah, vale. Esto ya no está, ¿verdad? Hello. Wow. Eh, mira, hay unas escaleras. Me pregunto dónde iban. A lo mejor en la planta baja. Aspiración. Pero no puedo bajar. Esta cosa está en el camino. Pero no puedo tirarla. A ver, ¿se habrá abierto algo? Está cerrado. ¿La boca? Tampoco. Nada. ¿Por acá? Tú sigues igual. ¿Qué tal tu amigo? Tampoco. ¿No tendrás a alguien un regalo para mí? A lo mejor las que tienen sangre o algo por el estilo. Esa no. Aquí ya nos fijamos. ¿Tú qué tal? Tampoco nada. ¿Quién más tiene sangre? Voy a curarme, por si acaso. Cúrate. ¿Vale? ¿Tú qué onda? ¿Tampoco nada? Ok. Posiblemente tenga que hacer algo con este maniquí. Está en el camino. Está durmiendo. Pero poco más. ¿Cómo bajo ahí abajo? Necesitaría una palanca o algo así para moverlo. Oh, me he asustado por un momento. Vale. Mejor de paraguas. A lo mejor la cabeza esta. Nada. Eh, mira, Kree. Y va a ir una grieta en el suelo. Vale, pero no me das nada. A lo mejor que en el paraguas. ¿De verdad no tenéis nada debajo de ustedes o algo por el estilo? Pescadero. ¿Algo más? No. Y esto está cerrado. Tengo que hacer algo con... Gary, pero ¿el qué? Espérate, a lo mejor... A lo mejor... A lo mejor algún libro tiene alguna pista. ¿Cuál era este? No, este. Este. Vale, este no tiene nada. Arte abstracto. La H. El tipo colgado. Lo pintó... Tras verlo en una... En una revista. Cuando la ilustración fue renovada... La vendió... A tiempo limitado. En realidad se inspiró de un farol para... Hacer esta pintura. O sea... ¿Cómo decirlo? Es para mí imposible encontrar el... Ah, en la carta del tarot. Se inspiró en la carta del tarot. Vale. Soy medio imbécil. Se inspiró en la carta del tarot. Eh... Precisamente es casi imposible encontrarla... Entre las cartas del tarot. O sea que es... Una carta rara o algo así. El Terema del mundo. Pero no me ha dicho nada. ¿Sólo está hasta la H? O me falta una. No, la misma también. ¡Mary! What? El último trabajo de la vida de Garlena. Esta... Esta mujer parece como si tuviera vida. Naturalmente no está basada en una persona real. Oh, fuck. Oh, fuck. Hay una foto... Muy familiar pegada en... La descripción. No puede ser. ¿Qué? ¿Mary? El oído. Ella no existe. ¿Qué significa esto? Pero entonces... ¿Quién está con Ip? What? ¿Qué es ese ruido? He escuchado el secreto de Mary. Oh, fuck. El muñeco ya no está. ¿Y ahora qué hago? Oh, hello. He escuchado algo muy bueno. Garé mi tesoro. Eh, su panza parece más grande esta vez. Seguramente tiene la siguiente perla. Gracias. La roja. Hello. Adiós. ¿Me vas a caer a la última? Con mi perdición. Vale, esto es malo. Sabemos que Mary no es real. Fuck. Joder. Estamos en problemas, ¿verdad? Bueno, hemos guardado así que me entra. Oh, fuck. Hola. Dame esto, por favor. Adiós. Oye, hemos jugado, ¿vale? Ya son las siete. Fuck. Oh, ¿por qué? ¿Eh? Algo apareció en la puerta. Tengamos otra casa del tesoro. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién tiene la llave? Esto es... What? Somos amigos, ¿verdad? No es de pa' ti. ¿Ahora qué? What? Eso es malo. ¿Dónde está la llave? Oh, fuck. Vale, me voy a ahogar. Abrir. Oh, fuck, 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 fuck. ¿Qué? Eh, tengo la llave. Sácame de aquí. Uh-huh. Eso fue suerte. Uh, qué suerte. He tocado el suficiente de esa habitación. ¿Por qué tengo que lidiar con esto? Pero ahora que lo pienso... Eh, puede simplemente que sea una situación terrorífica. Tengo que regruparme pronto. Vale, el puente ya está hecho. Tengo la llave. Eh, la puerta está abierta. Oh, fuck. Espérate. Aún no puedo. Tengo que ir a por la llave. Eh, ya no... Ya no puedo ir a donde ir. Ok. Hola. ¿Lagartija? ¿Puerta secreta? Nada. Escaleras. Hemos llegado tan lejos. Pero me pregunto si debo seguir. No estoy segura de qué hacer. A lo mejor debo volver. ¿Qué hago? A ver, ya no podemos hacer nada más. Bueno, espérate. Voy a ir a la habitación. A lo mejor debo explorar un poco más la habitación. Voy a ir a la habitación de... Las pinturas a ver si me han dejado algo. ¿Nada? Ok. Entonces ya no debe haber nada más. Voy a entrar a la habitación de las muñecas otra vez. A ver qué pasa. Ah, ya no quiero ir. Ok. Mídica. Entiendo, ¿no? Pero eres un mídica. Vamos. Sí, es mejor que nos vayamos. Nada saldrá de... De quedarme aquí parado. Por favor, que esté bien. ¡Ey! ¡Oh! ¿Qué haces aquí? ¿Mary? Mary, soy Mary. ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Soy Mary, soy Mary, soy Mary, soy Mary. ¿Estás bien? ¡Eh, Mary! ¡Eh, ha desaparecido! ¿What? Está cerrado. ¿Se puede ir para acá? Mary. Está en mi camino, en mi camino. Sigue... ¿Cómo decirlo? Agitando la paleta... El cuchillo de paleta. Lady, ¿qué te pasa? ¡Uh! Y... No me dejes. Pues bien, mujer. No sé ni por qué te has ido en primer lugar. Eh, ¿dónde está la habitación? Aquí, ¿no? Esta. Y... ¿Cómo está esta... ¿Cómo decirlo? Esta bufanda. Es bonita, te sienta bien. De verdad, me alegro. De verdad, me gusta el azul. ¿Como Gary? ¿Y el rojo te sienta bien, Yip? Yip, ¿sabes de la nieve? Sí, lo sé. Oh, eso es bueno. Es muy fría, ¿verdad? Lo he leído en un libro. Ah, leí en un libro que puedes comerlo con... Eh... ¿Cómo decirlo? Syrup. No es suero, evidentemente. ¿Cómo decirlo? Como una salsa especial que se le ponen los panqueques. Me pregunto cómo sabe. ¿Algo más? ¿Por qué me quedo detrás tuyo? Bueno, ¿por qué no? Tampoco es que hay una razón en particular. Ok. Oh, fuck. ¿Por qué no he entrado? Después me... ¿Va a decir que la he dejado sola? Oh, fuck. Ya no está. ¿Ya no está? Eh... Mary... ¿Dónde te has ido, mujer? He usado la llave. Vale, aquí vamos donde Gary. ¿Dónde estás? ¿Sabría de la biblioteca? Joder, ¿por qué la hemos dejado? No... ¿Dónde estás, mujer? Acá. Eh, aquí estás. Estás en mi camino. Si tan solo hubiera una forma de poder bajar. Muévete, muévete. ¿Vas a venir por mi espalda otra vez? Ah, pues no. Ok. Al menos nos encontramos. ¿A dónde vas, Ip? ¿Por qué te vas por tu cuenta? Prometíme estar juntas. Oye, yo quería que vinieras, ¿sabes? ¿Verdad? ¿Por qué corres? Ip. ¿Qué estás haciendo, Mary? Cállate. Si tan solo te hubieras quedado aquí, yo hubieras esperado. Mary sabía que tú eras. Aléjate de mí. ¡Ah! Oh, fuck. Ip, ¿estás bien? Eh, qué buena... Qué buena guitarrita, ¿no? Lo siento, llego tarde. Wow, Ip. Oye, tenéis a una mujer ahí tirando el suelo. ¿Podéis ayudarla? Me da un poco de pena. Lo siento que estés asustada. Prometo que todo estará bien ahora. Puede que no me creas, pero Mary no es humana. Es uno de los trabajos de Carlina. Eh, justo como la mujer que nos persiguió hace poco. No posee mucho tiempo con ella. Como para darme cuenta. Es peligroso que se quede. Si hubiera llegado un poco tarde, entonces... Puede que sientas pena por ella, pero es mejor que nos vayamos pronto. No... Mary no mueve ni un músculo. Esta rosa parece tan real, pero es falsa. No es falsa. Aquí las rosas tienen un propósito. Yo no podría tener un así como así. Además... Supuestamente era real, ¿no? O sea, la comprobamos nosotros. Oye, ¿podrías ayudarla? Me da mucha pena, la verdad. O sea, sí, es un trabajo, pero... Jesus Christ. Tiene sentimientos, ¿sabes? A menos nos ha intentado matar... De una forma tan... ¿Cómo decirlo? Abrupta como las otras. Bueno, ¿te mueves, perra? Muy bien, y... Aléjate. Voy a... Librar el camino. ¡Uf! ¿Cuántas estatuas tengo que empujar el día de hoy? Bueno, vámonos. ¿De verdad tengo que dejarla? A lo mejor si vuelvo ya no está, ¿sabes? Espera, ¿te puedo bajar? Ah, bueno, no creo que haya nada ahí abajo. Ah, tío. Si algo malo pasa, voy a culpar a Gary. ¡Wow! What the fuck? Jesus Christ, el rollo está muy fuerte. Y mira que el... Eh, what the fuck. Wow. Hello. Oh, shit. Sketchbook. ¿Un cuaderno? Bueno. Esto ha cambiado mucho. Pero nada que no pueda manejar. Vamos, Ip. Una casa. Holy moly. Una estantería. Todos son libros de historia. El retrato de una persona. El reloj no se mueve. Hombre, si Mary es un trabajo de garlena, esta podría ser perfectamente su casa. Una tulipán azul. Esta aún no ha florecido, me pregunto por qué. Vale, esto es un laberinto de algún tipo o algo por el estilo. Eh, ¿eso es una puerta o una cara? ¡Wow! ¿Qué onda? ¿Eso soy yo? La quinta... Ah, la llave rosa es la que siempre se guarda en la caja de juguete. ¿La caja de juguete? Supongo que ahí habrá una llave. Vamos a ir a buscarla, Ip. Ok, esto parece una escuela de arte por el estilo. Está cerrado. Ok. Está cerrado y está el muñeco ese raro ahí arriba. Sigo diciendo que eso soy yo. A la galería. ¿Le tendría que lanzar en algún punto? A lo mejor. Ah, no, el parque de las mariposas. Supongo que la galería es lo de abajo. Hay una casa también. Mariposas. Ok, vamos por acá. Ok. Alguna clase de fruto rojo. Manzanas a lo mejor. Esto parece una percha. Un conejo. Un cubo. Vamos a cogerlo. ¿Quién es el cubo? Vale, tengo un cubo. ¡Wow! Ip, Gary, ¿dónde están? Tiene el cuchillo, fuck. Oh, fuck. No se está buscando. No me digas que esa fue... Estaba atrás de nosotros. ¿Qué, ahora tengo que jugar al pilla-pilla con ella o qué? Vale, ¿puedo curarme? Todavía no voy a curarme. Tengo el cubo. ¿Pero para qué? Hello. Está cerrado. Ah, necesito llenarlo de agua para hacer que la flor florezca. Que sí. Una serpiente. La puerta está congelada. ¿Pero de dónde sacó agua? O a lo mejor ya tiene el cubo agua, ¿sabes? Mary tampoco puede haberse ido muy lejos. Cerrado. Ah, claro. Ya sé dónde hay agua. Ya sé dónde hay agua. Aquí. Ah, pero no puedo rellenarlo. Ok. Menuda excepción. ¿Por aquí arriba ha ido? Creo que no. Ah, pues no hay nada. Ah, bueno. Esto es agua. Vale. No. Y en el cubo. Ahora hay que ir a la flor que no había florecido, ¿verdad? Espera, esto se parece un camino. Ah, no. Creía que iba a encontrar un secreto ahí. Vale. Vamos a regar la planta. Vamos a regarla. Le pusimos agua. Ahora abierta la puerta. Yeah. Ah, no. Ya estaba abierta. Ah, hay algo en el tulipán. Llave de la galería. Perfecto. Gracias. Abrimos esto. Wow. Somos nosotros. La caja de Pandora. Vale. La rosa sí que es real. Pero la tiene una muñeca por algún motivo. Está la caja de juguete. Y estamos nosotros. Esto se ha pintado recién. La caja de Pandora, ¿eh? A ver, vamos a liberar los males aquí. Pero también es donde está la llave. Wow, what the fuck. Me pregunto qué fue todo eso. Ahí hay una caja. Tienes un pequeño espejo. Un espejo, ¿eh? Esperemos que sea esperanza. What? Let's hope. It's hope. A lo mejor es lo que decía. Pero, ¿qué hago con esto? Un espejo. Bueno. Tengo que ver a mí colgado. ¡Eh! Esta mariposa es de otro color. Hola. No puedo interactuar con... Ah, sí. Esta mariposa tiene las alas con un patrón de ojos. Pero no puedo hablar... No puedo llevármela. A lo mejor tengo que atraparla de alguna forma. ¿Esto es algo? No. Ok. ¿Qué hago con el espejo? ¿Eh? ¿Esto qué es? Vale. Es un rayo de luz. ¿Qué hacemos? Poner el espejo para que derrita la puerta. Eh, ¿has derretido la puerta? Ya veo. Así que has reflejado el sol. No hay que ser muy listillo para saberlo. Uh, ¿qué es esto? Comienzo. ¿Qué tengo que ponerme en medio? Ah, vale. Hay que llegar... Al final. Pero no sé qué botón presionar. A ver, vamos a aprender a sanar este, pues. Ok. Presiono este. Oh, fuck. Vale, ese no era el correcto. Fuck. A ver, es este. Este. ¿Este? Fuck. Es este. Este. Fuck. Voy a curarme. Eh, no me han dicho qué patrón es cuál, ¿no? A menos que no recuerde. Vale, cúrame. Gracias. Cerrado. Ah, mira, aquí están. Vale, es que está la espiral. Vale, esta es la del medio. Pero solo está esa, ¿what? Tiene que haber más. Eh... Wow, what the fuck. Cabrón, me has asustado. ¿A qué ha venido eso? A lo mejor esto también tiene que ver. ¿Por qué la tijera? Bueno, me ha asustado, de verdad. Me he sentido violado por un momento. Vale, el ojo ya lo hemos visto. La espiral también. Muy bien. El sol también lo hemos visto. Está aquí. Vale, sabemos que el corazón es este. Y el siguiente es este. Que es el ojo, ¿verdad? Ahora la luna. La fuente supongo que es lo azul que estaba acá. El sol está acá, así que no puede ser. La luna a lo mejor estaba por... Acá abajo. ¿Esta? No. Vale, es esta. ¿La de abajo? Esta. Tampoco, fuck. Esta. ¿Esta? Tampoco. Bueno, pues. Supongo que será esta. Vale, es esta. Luego el sol. El sol era esta. La estrella invertida. Supongo que es la caja de Pandora, ¿no? ¿Esta? Fuck. Bueno, aquí voy a perder. ¿Guardé? Creo que no guardé, ¿verdad? Fuck. Es esta. Luego esta. El sol. No es la de en medio. ¿Esta? Fuck. Soy imbécil. Voy a continuar. ¿De dónde me quedé? Vale, pero no guardé desde hace un buen tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo? Vale, no tengo el espejo. Tengo que guardar más seguido. ¿Abrí esto? No. Tengo que ir a por el cubo, entonces. Creo que si estaba acá, ¿puede ser? No. Aquí no estaba. Estaba arriba, entonces. Me sigo preguntando por qué había una tijera voladora en medio. Vale, esto está cerrado. ¿Dónde encontré el cubo? ¿Acá? Ah, aquí. Espera, ¿cómo abrí esta puerta? Fuck. Soy imbécil. No me acuerdo ni qué he hecho. ¿Qué es lo que hice? Por Dios santo bendito. ¿Entré aquí? ¿Algo de acá? Nada. Decía el corazón, pero el corazón estaba arriba y no me dejan entrar. Espérate. ¿Por acá? ¿Por qué no hemos encontrado la flor que no...? Ah, pues no. Fuck. A ver, este es el tulipán. Ahí no hay nada. Aquí tampoco puedo entrar. Aquí tampoco. Aquí solo hay mariposas. Aquí no puedo entrar. ¿Mejor tengo que leer esto? Vale, ya hemos activado la búsqueda de leer esto, supongo. ¿Ahora puedo entrar? No. ¿Ahora puedo entrar acá? Vale, ahora puedo entrar. Vamos a ir a hacer el cubo. Viene nuestra amiga. Que sí. Que eres muy teneproduce. Sinceramente me da un poco de pena. Le hemos abandonado sin dudar. No te preocupes. Mary, yo estoy de tu lado. Esto es culpa de Gary. Vale. Vamos a coger el agua. Llenar el cubo. Y vamos a arreglar la planta. Vale, planta. A lo mejor... Esto es la... ¿Cómo decirlo? Esto es el... El pentagrama invertido. O no lo sé. Vale. Vamos a abrir la caja de Pandora. Gracias. Y el espejo. Vale. Este es la cara. Este es el ojo. Este es el sol. No, fuck. No quería hablar con Gary. Gary es un inútil. Toma. Gracias. Derretimos. Y vamos a entrar. Vale. Sabemos que es este. Lo que es este. La fuente. El sol. El pentagrama. Que es este. Sí. La espiral. Que es este. El rojo. ¿Cuál lo hemos presionado? ¿Este? ¿No he presionado? A ver. He presionado. No, he presionado. Este. Luego este. 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 Este no presioné. Y por último. Este. Gracias. Dame eso para acá. Llave de plástico. Para abrir. ¿Esto lo abrí siquiera? No. Vamos a la llave de plástico. Vamos a guardar. Y aquí está la llave rosa. Ah, la caja. Esta es la caja de juguete. Es muy grande. Andy. Pero este paso nos va a pillar ella. Dijo que estaba aquí la llave. No puedo ver si hay una profundidad. Si quiere una llave. Si quiere hay una llave aquí, me pregunto. Wow, está detrás nuestra. ¿Quieres ver? No se ha empujado. Bueno, era de esperarse. Hello, amigo cabeza. Amigo peluche. No tienen esto. Rosa. Fuck. Y Garry no está aquí. Hemos perdido la rosa. Hay un pétalo en el suelo. Aquí tiene mi rosa. ¿Tú tienes mi rosa? No tienes mi rosa. ¿Tú tienes mi rosa? Tampoco tienes mi rosa. Tú, también mi rosa. Esto es un tren roto. Más cabezas. Wow. Para guardar. Muchas gracias. Ahí está Garry. Hey, Garry. What's up? Uf. Me golpeé la cabeza. Yip, ¿estás bien? Estoy herida. Estoy bien. Ah, buen punto. A lo que íbamos. Este lugar está lleno de garabatos. ¿Esta es la caja de juguete? Nos caemos desde arriba. Luego de que nos empujara. Vamos a ver desde la llave y... Vamos a ver la llave y salgamos de aquí. Te ves pálida. ¿Estás bien? Hey, ¿has perdido tu rosa? Eso no es bueno. Tenemos que encontrarla. Alguien está rompiendo mi rosa. Tú tampoco. ¿Me das mi rosa, por favor? ¿Tú tienes mi rosa? ¿Tampoco tienes mi rosa? Tú no tienes ni manos, creo. Tampoco. ¿Tú? Nada. ¿Tú? ¿Extraño? ¿Tampoco? Acá hay un pétalo. Debe estar por acá. ¿Tú qué tal? Tampoco. La naranja esta es sospechosa. ¿Tú? Ah, aquí está mi rosa. Gracias. No tiene muchos pétalos. Ahí, no. Ah, un bicho. Gracias. Ya lo maté. No tiene muchos pétalos. Será mejor que la recuperemos pronto. ¿Ves alguna vasija por aquí? No que yo vea. Hello. ¿Solos los guardes o qué? Me ven sonriendo. No hay para guardar, pero no hay para curarme. Y no hay ninguna llave. Eso no la veo. Puede ser que no la vea porque estoy ciego. ¿Tú qué tal? Tampoco. Tampoco. Tú, feo. Tampoco. A lo mejor puedo recuperarla en un estanque dibujado o algo así. Payaso, ¿tienes algo que decirme? ¿No puedo recoger los pétalos y pegarlos con cinta adhesiva o algo por el estilo? Acá hay más pétalos. Me sonríe. Tampoco. ¿Qué? Ah, creía que no me podía mover. Fuck. Más estatuas. ¿Ustedes tienen que haber algo que decirme? ¿Nada? Oye, en serio, yo no veo la vasija. ¿Es que estoy ciego o qué pasa? Solo veo para guardar. Voy a guardar. Eh, gato. ¿Algo que decirme? Nada. También están que igual así. Nada. Esto parece agua. ¿No puedo beber de aquí? No. Hmm. A ver, voy a cortar un momento hasta que adivine qué tengo que hacer en este maldito lugar. Porque la verdad es que no estoy encontrando absolutamente nada. Tren, tampoco. Ahora vuelvo. Ok, soy re imbécil. No vi la llave en el gato. ¿Quién es la llave rosa? ¿Puedo salir ya de aquí? Oh, fuck. No me gusta por dónde van los tiros. Es como antes. Oh, fuck. Se van a mover todos. Eh, ¿qué le pasa a todos? Ten cuidado, Ip. ¡Que no tengo vida! Oh, fuck. ¡Sácame de aquí! Gracias. Uh, curiosamente no me han dañado. Déjenme guardar. No tengo vida. Eh, para guardar. Huh. ¿Acaso la habitación cambió? Si quiere, ¿esta es la habitación? Está cerrado. Está completamente bloqueado. Así que no podemos ir, ¿eh? Tenemos que hacer algo de alguna forma. Intentar pasar de alguna forma. Vamos a quemarlo, pues. Vamos a quemarlo. Sí, seguro que eso funcionará. Se me había, eh, deslizado por mi mente. Incluso tengo un encendedor. Muy bien, vamos a quemar estas cosas. Let's go, baby. Sí, funcionó. Voy a guardar. ¿Por acá qué hay? Eh, mira. Podemos ir luego. Vamos a chequear por acá. ¿Dónde estoy? Eh, esta habitación. No es la caja de juguete, ¿verdad? Más importante, ¿ves eso oír? Hay una pintura en la pared. Creo que la he visto antes. Vamos a echar un vistazo. Oh, fuck. ¿Quién anda ahí? ¿Ib Gary? ¿Estáis bien? ¿Cómo habéis llegado a esta habitación? Marchados, Mary, tú. No tomes otro paso. ¿Qué? He dicho que te marches. Ahora. Muévete. Wow. ¡Que te vayas! Oh, fuck. No creía que me iban perseguiendo de repente. Creo que estaba en un script. Ok. ¡Oh, no! ¡Le he dado a un nuevo juego! ¡Ah! ¡Fuck! Ahora vuelvo. Vale, volví. ¡Jesus Christ! Que le había dado por error al nuevo juego. O sea, solamente sale el botón en continuo. Pero de repente no sé por qué no. Bueno. Habrá que llegar al fondo de esto. Vamos a darle el botón preparado ya. Hey, ¿qué pasa aquí? ¿Quieres perseguirme? Vamos allá. Pues, como cosa de mierda. ¡Corre, mi niña! ¡Al cuadro! ¿Qué quieres hacer? ¿Remover la pintura? ¿Romperla? ¿O quemarla? ¡Ah! Es su pintura. Pero no quiero matarla. Bueno, voy a removerla. Vamos a intentar salvarla, entre comillas. No matarla. Que no quiero matarla, ¿sabes? No sale. ¡Perfecto! Romperla. Bueno, pues habrá que quemarla. No quiero matarla. ¿De verdad me vas a obligar, juego? Esto no es muy RPG, ¿eh? Solamente puedo elegir mi opción de salida en este lugar. O a lo mejor puedo salir de la habitación si le hago el gorro de la patata. ¿Quién anda ahí? A ver, voy a intentar salir. No quiero matarla, ¿sabes? ¡Vámonos! ¡Vamos a jugar! Oye, que está cerrado. ¡El gorro de la patata! ¡Cumeremos ensaladas! ¡Fuck! No puedo salir. Bueno, pues el juego me obliga a matarla. ¡Puto juego! Que conste en mi lecho de muerte que yo intenté salvar a Mari. Bueno, Lady, vamos a ver quién es más rápido. Aunque, curiosamente nos pregunta si estamos bien, ¿sabes? O sea, no nos quiere matar, sino que está enfadada porque estamos violando su privacidad. ¡Fuck! ¡Le di al cuadro! ¡Le había dado al cuadro! ¿Por qué no...? ¡Ugh! Olvidenlo. Vamos con esto otra vez. Vamos, sí, que sí. Vale, voy a ir aquí. Aunque técnicamente no debería importar, ¿no? Porque el cuadro es... Se ha programado para estas dos cajas, ¿sabes? Vale. Miren, le estoy yendo, ¿eh? ¡Le pulso! Vale, le pulso. Vamos a quemarlo, pues. Lo siento, Mari. No ha sido mi decisión. No hay otra opción. Para, por favor. ¡Yo no quería! ¡Uah! ¡Oh, no! ¡Yo no quise, Mari! Tengo que decir... Que las mujeres sí que asustan. Bueno, de todas formas... Yo he quemado hoy día más de lo que esperaba. ¿Estás bien, Ip? Me he cuidado con el cristal roto. Parece estar bien. Me alegro de que ambos estemos bien. Bueno, vamos a seguir. No me he curado, Mary. Un poco tarde. Pero habría sido... Pero habría sido... ¿Habría sido buena idea quemar una de las pinturas de Garlena? Si era real... Si era real... Era... Valía una fortuna, ¿no crees? Como digo, es un poco tarde. Esperemos que nadie pregunte. Vamos a coger esto. Así que no era humana después de todo. Eran... Cenizas de papel. ¿Debería cogerlo? Debería. ¡Eh! Me gusta invitar a... Visitantes. Para que vean con nosotros. Pero... Quiero dejar este lugar. Y vivir yo afuera. Pero para yo poder salir... Tengo que cambiar de lugar con una persona. Del mundo exterior. ¿Alguien vendrá pronto? ¿Alguien vendrá pronto? Esto es... Una pintura hecha con crayón. Ella simplemente quería salir. Bueno, pues vamos a guardar. No sé por qué me da que no es el fin de Mary. Tampoco sé qué tan largo es este juego. Vale, vamos a curarnos. Y voy a guardar otra vez. Somos la llave rosa. Y nos vamos de acá. ¿Cuánto tiempo llevo todo esto? 47 minutos. ¡Wow! Está oscuro. Será mejor que cuides. ¡Bum, bum, 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 bum! Vale, nada más. ¡Eh! Este lugar parece familiar. Hemos vuelto. Creo que estoy cerca del final. Así que no voy a cortar de momento. Panfletos. Deberíamos ir a la pintura principal, entonces. Esa debería ser la puerta para salir. Aquí está el mundo exterior, ¿no? Una vez que entres ya no hay vuelta atrás. Todo se perderá. ¿Quieres saltar? No conoce alguna de las palabras. ¡Wow! ¿Qué anda con ese gran mural? ¿La fábrica? ¿El mundo fabricado? ¿Esto no estaba en la galería? Significa que hemos saltado al otro lado. Ah, significa que saltamos en esto. ¿Podemos volver? ¿Pero cómo podemos saltar a la pintura? ¿Qué? ¡Wow! Ella no tiene cuadro. Ya no tiene marco. ¡Eh! Mira el marco. Puede que ahora sea nuestra oportunidad. ¡Sí! Lo logré. Ven, Ip. Ip. Ey, ¿qué pasa? Ven. What? Ip, te he encontrado. Mamá, ¿qué haces aquí? Te he buscado por todas partes. No corras por tu cuenta. Tu padre y yo te estamos esperando. ¿Ves? Vamos, Ip. Ey, ¿qué haces? Ven aquí, rápido. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? No sigas a extraños. Ey, no soy... No asusto, ¿vale? Estarás bien. Ip, escucha tu madre. No vayas con el extraño. ¿No quieres volver a...? Eh, esa frase es muy rara, ¿eh? ¿No quieres volver a tu padre...? ¿No quieres volver a tu madre a tu padre otra vez? Ip, te voy a sacar. Ven conmigo. Ip. ¿Con quién vas? ¿Con mi madre? Voy con Gary. Ella no es mi madre, de verdad. No puede ser mi madre. Mi madre no está aquí. Bueno, sí, estaba en el cuadro. Pero no quiero quedarme en este mundo de mierda, ¿sabes? Así que me voy con Gary. Bien. ¿Garry? No puede recordar lo que estabas haciendo. Eh, Gary. Wow. ¿Qué extraño es el sofá? Bueno, esto ya lo leímos. No conoce la palabra. Eh, Gary. No está aquí. Gary. Espera. No habíamos cambiado de lugar, ¿verdad? Eh, ya no puedo ir al cuadro. Oh, fuck. No hemos podido... Hemos cambiado de lugar. A lo mejor quiere sacar atrapado. Puedo guardar aquí. Vale, esto sigue siendo las... Ya no puedo saltar al pescado. Eh, tampoco hay nadie aquí. ¿Dónde está Gary? Estará en el cuadro. Eh, aquí está Gary. Hey, Gary. ¿Eh? ¿Qué pasa, chiquilla? ¿Qué anda con la estatua? No nos recuerda. Ah, ¿esto? Eh, se llama... La forma del espíritu, aparentemente. Cuando veo esta escultura... Me siento muy triste. Me pregunto por qué. Ah, lo siento. Debo causarte problemas. Bueno, no importa. Nos vemos. ¿Ves? Mi madre es esta. Aquí está, Zip. ¿Estabas viendo esto? Cuando veo esto es... Realmente genial. Representa el corazón de la gente, supongo. Cuando veo esta rosa... Veo tu corazón, ¿sabes, Zip? ¿Qué tal si seguimos viendo? ¿Has visto algo más? Veamos si podemos encontrar algo que te guste. ¿Este es el final del juego? Final. Final. Las memorias... Clans y Memories. Como memorias confusas. Ok. Vale, este es un final. Vale, lo malo es que he guardado en este, ¿sabes? Me pregunto qué tengo que hacer para ver otros finales. O a lo mejor me dan más opciones ahora. Voy a investigar un poco en un momento. Ahora vuelvo. Quiero ver cómo sacar otros finales. Vale, ya he vuelto. Parece ser que para sacar los otros finales hay que hacer diálogos distintos con ciertos personajes. Y de hecho estaba bastante cerca de sacar el final bueno. Porque tendría que ver cuando Gary me dijo lo de los cristales. No vi exactamente si me dieron la opción de elegir un diálogo. Pero parece ser que dice que se cortó la mano. Y me daban elegir entre darle el pañuelo o no. Y darle el pañuelo a la segunda opción. Así que a lo mejor sin querer cogí la primera opción. La de posiblemente no sea nada. La cosa. Es que no sé si irá por el final bueno del todo. O irá por un final distinto. Porque. Como he dicho los diálogos cambian cosas. Y hay diálogos tanto a mitad de camino como no. Creo que voy a ir a por el final bueno. Y el más cercano. El safe al más cercano que tengo es este. En el cual aún no he conseguido la llave de árbol parece ser. Así que tengo que ir a hacer. Ve, todavía estoy aquí. Así que tengo que ir a por la llave del árbol. Voy a intentar hacer una. Fuck, estoy cogiendo cosas al azar. Vale, me rendiría. Voy a hacer una speedrun ahora mismo. A ver si me acuerdo todo de golpe. Vale, primero que todo hay que ir a por la llave del árbol. Está aquí. Está cerrada. ¿Cómo la abría? Ah, vale. El cielo nocturno. La abrimos. Vamos a por la llave. Ah, no. Aquí no está la llave. Aquí está para meter la llave. Vale, ese cuadro no tenía nada. Aquí está cerrado. Ah, vale. Aquí, verdad. Aquí estaba la llave. Vamos a ir tirando esto. No, espera. Quiero tirar esto. Fuck, quería tirarlo. Vale, tiramos. Para que se abra eso. Este se va a romper. Pero al menos podemos coger la llave del árbol. Con papá. Sí, me ha hecho un poco de daño. No pasa nada. Dame la llave. Gracias. Vámonos de aquí. Ah, la verdad. Hay que romper todas para que aparezcan las cabezas. Y así aparezca el pescadero. Vale, tiramos. Bye, bye. Aunque a lo mejor es un buen safe al este. Porque no recuerdo si voy a guardar en el 4. Porque aquí es donde Mary me empieza a hacer diálogos. A lo mejor si soy mala puedo sacar los otros finales. No sé qué le he dicho ahora mismo. Así que voy a intentar ir a por el final bueno del todo. Eh, tenemos que ir a ponerle la llave del árbol. Vamos acá. No, mierda, he puesto el dedo. Soy re imbécil. Toma, llave del árbol. Vale, se ha abierto el árbol. Ahora vamos con Gary. El malabarista. También tengo que ver la contraseña en un momento. Vamos a abrir esto. Eh, no. Primero hay que ir a ver... Esto de acá. Para que aparezcan todas las bolas de colores. Creo que ya han aparecido las bolas de colores, ¿no? Sí, ya han aparecido. Aquí había una. Vale, gracias. Hay que ver cuándo nació el malabarista. Si no recuerdo, está aquí, ¿puede ser? No, aquí no está. ¿Acá abajo? Tampoco. A lo mejor era un... Ah, era el libro que podían ver Mary y Ip. Vamos a... No, no. Curarme, ¿no? Vale, ahí está el gancho. Voy a por el paraguas. Dame eso. Vamos a curarnos y vamos a por la siguiente bola. Pero de mientras voy a poner esto. Eh, poner el paraguas. Vale, llévate eso. Siguiente. Tú. Bueno, muchas gracias. Nos curamos y vemos la fecha del malabarista. Vale, tú Ip vas a ir aquí. Ahí, espera. Recoge esto. Dámelo. Gracias. Speedrun, speedrun. Hay que ir rápido. Vamos a darte esto a ti. Haz que llueva, por favor. Muchas gracias, mujer. Vale, siguiente. Siguiente, siguiente, siguiente. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Ah, sí. La fecha del malabarista. Estaba aquí en el último... ¿Puede ser acá? Que era la J. 6, 2, 2, 3. Vale, 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 vale. 6, 2, 2, 3. 6, 2, 2, 3. Toma. Correcto, gracias. Dame un segundo. Papá. Next. Vale. Júrame. Fuck, no. Ah, me pasó por un poco. Eh, continuar. Vale, ¿qué no hice? ¿Entregué el paraguas? Vale, no entrego el paraguas. ¿Y el pescadero no está? What? ¿Qué me he perdido aquí? Ah, vale, es que no he activado el evento todavía. Vale, vamos con esto. También necesitamos... Vale, necesitamos primero hacerlo del árbol. Tengo que guardar. Vale, vamos acá. No, aquí no. Vamos a por la llave del árbol. Aunque ya la tengo, ¿no? Ah, sí, ya la tengo. Soy re bobo. Vale, mete esto. Vamos a usar la llave del árbol. Vale. Siguiente, siguiente, siguiente. ¿Qué era? Ah, ya está el pescadero. Podemos ir con nuestro compañero. Vamos a activar el evento. Listo. A ver, siguiente. Vale, vamos a por esto. Voy a describir el color. Dame el verde. Siguiente. Ah, por la pintura. Voy a darte el paraguas de paso. Pon el paraguas. 6, 2, 2, 3. Correcto. Vale. Eh, tú. Coge esto. Muchas gracias. Muy amable señor. Vamos a ponerle el paraguas a esta dama. Toma. Curiosamente este juego es demasiado corto. Aunque tiene bastantes finales, pero eso no compensa el hecho de que sea muy corto. Vale, cogemos esto. Vale, pon la rosa. Vale, me va a vivir de sobra. Apagamos esto y podemos salir en paz. Cúrame. Vale, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Acá hay otra? Y... Es verdad. Esto de acá. Vale, hay que descubrir lo de Mary. Los trabajos de Gardena. Vamos con la M. Revelación increíble. Mary es un ghost. Bueno, no un ghost. Es una painting. Con un ghost dentro. Ahora que lo pienso. No se nos... Eh, sí. Ha salido el secreto de Mary. Muy guay. Ahora que lo pienso. No se nos ha descrito el nacimiento de Mary en realidad. Vale. Vamos a ver dentro. Que me dé la pintura. Muchas gracias. Vamos a la zona spooky. Entrar, coño. Coge. Intentamos salir. Vale. Vamos rápido. No sé si es salatorio. Pero creo que era esta. No. Esta no es. Tampoco. Oh, ya la cogí. No la cogí, ¿verdad? No. Vale, es salatorio. ¿Tú? Oh, fuck. ¿Ya está aquí? Vale. No la encuentro. Sí, aquí está. Uh. Sácame de aquí. Uh. Jesus Christ. Eso es todo cerca. Por el amor de mí. No quiero recordar eso otra vez. Vale, escaleras. Hay que ser bueno con Mary, supuestamente. Vale, vámonos. Y tú, sí. Mary, ¿estás bien? ¿Qué pases? Mary, are you okay? ¿Qué suena mejor? What's wrong? O are you okay? Are you okay? Sí, estoy bien. Estoy bien. Ok, vale, vale. Vale, se vuelve loca. Vamos a buscarla. Hey, lady. Este es mi camino. Vale, volvemos. What's up, lady? No me dejes. No te preocupes. Galletas. Galletas y chocolate. Sí, me gustan mucho los dulces. Vale, sí. Lo conozco. No sé si estoy respondiendo bien, pero bueno. Can I touch it? Eh, puedo darle la rosa. A ver, toma. Sí, es muy bonita. Dice que las rosas bonitas tienen espinas. Ah. Lo siento, se cayó un pétalo. Vale, ¿ya está? Me decías otra cosa. Ah, ha dicho algo más ahora. Te lo diré. Cuando te quedas sin pétalos. Ah, es el juego de si me ama o no me ama. O sea, el resultado se decide si... Qué pétalo termina. El de me ama o no me ama. Recuerdas la pintura del payaso por la que pasamos, ¿verdad? Esa cosa terminó cayendo por las escaleras. Era la nariz del payaso. Ja, ja, ja. Ok. Vale, hemos hecho cosas que no había hecho antes. Hey, lady, ¿estás bien? Vas muy lento. Vale, esto no parece ser que influya. Hay que ir a por la llave. Dame eso. Y la tipa ya no estaba. Estaba aquí. Está en su camino. Que se mueva, que se mueva. Vale. Lady, te di mi rosa, ¿sabes? Éramos amigos. ¿Por qué corres? Vale, Ip, sí. Me salva, Don Juan. Hey. Hay que decir que es un muy, muy, muy puto. ¿Qué te ponen ahí? ¿Qué te ponen ahí? ¿Qué te ponen ahí? Sí, he empujado a una mujer, ¿sabes? Soy el puto amo. ¿Sabes? Nada de esto. Todo esto podría evitarse si le quitáramos el fucking cuchillo, ¿sabes? Pero no lo hacemos porque somos re listos. Vale, vámonos. Sabemos que no podemos hacer nada con el cadáver de la mujer. Cadáver entre muchas comillas. Vamos a pegar esto. Mira, Gary, sé útil. Tengo el caramelo todavía. Una cosa voladora. Más cosas voladoras. Vale, es la verdadera speedrun. Oh, shit. Casi me da. Me he aleveado de eso. Al sketchbook, ladies and gentlemen. Vale, primero que todo. Aquí no había nada. Tenemos que ir arriba y poner el evento en marcha. Que es leyendo esto. Voy a guardar acá. Voy a guardar en el 8. Vamos a la casa de acá. Y deberíamos poder entrar ya. Sí. Cogemos el cubo. Y viene la mujer. A ver aquí, lady. He hecho más cosas de las que debería. A lo mejor el final cambia o algo por el estilo. No estoy muy seguro. Vale, se fue. Vamos a por el agua. Vamos a por el agua. Vamos a por el agua. No, quería llenar el cubo. No. Llename el cubo. Muchas gracias. Vamos a regar la plantita. Y que me dé la llave para abrir la caja de envanzora. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 Vale. Tenemos el espejo. Veamos si me acuerdo del orden. Creo yo que me acuerdo. ¡Ey! ¿Esto qué onda? De repente me atacan, ¿sabes? ¡Wow! ¿Qué onda? ¡Y suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Puedo entrar? ¿Está tranquilo por un momento? Vale. Era este. Este. Luego era la luna. Que era esta, ¿puede ser? Sí. Luego el sol. Que era este. El tulipán. Que era este. ¿Puede ser? Sí. El espiral. Lo rojo. ¿Cuál lo presioné? Este, ¿verdad? Sí. Y luego era el de la esquina. Vale. Muchas gracias. Dame la llave. Y nos podemos ir de aquí. ¿Alguien más me quiere spukear con algo volador? No, ¿verdad? Vale. Muchas gracias. Dios santo. Bendito. Vamos a guardar. En el 7. Venga, que sí. Que te crees muy especial, Mary. Empújame. ¡Woo! Let's go. ¿Listo? Vale, tengo mi rosa. Estaba por aquí la rosa, ¿verdad? Aquí está mi rosa. Voy a guardar en el 8. Vamos, Gary. Levanta. Sí, estoy bien. Ahora que lo pienso, encontré a Gary antes de encontrar la rosa, ¿verdad? Estoy cambiando mucho el orden de las cosas. Vale, aquí está la llave. Esto va a ser difícil. Pero parece que no está cambiando nada, así que... Vale, por acá, por acá, por acá. Nada, nada. Estoy bien, estoy bien. Puedo hacerlo. Vale, gracias. Continuamos con la travesía. Vaya, speedrun es más guapo que me estoy haciendo, ¿eh? Ok, voy a guardar en el 9. Quemamos esto. Y ya soy un chico listo. Voy a comerme unas ricas botanas. ¡Ve, mujer! ¡Uh! Vale, no tengo otra opción más que quemarla. ¡Lo siento, Barry! Ahora debería venir el diálogo que estaba esperando. ¡No! Se muere la Waffle. Vale, esto fue más violento. ¡Eh! ¡No se cortó la mano! ¿Por qué? Supuestamente se corta la mano. Voy a reiniciar. Continuar. No en este, sino en el 8. No, en el 8 no, porque aquí ya tengo la rosa. A lo mejor sí encuentro la rosa después. Aquí. Vamos a meternos. Supuestamente si soy mal con Mary, también hay otro final. De momento he sido muy amable para no cambiar mucho el final original. Vale, voy a buscar agarre primero. A lo mejor cambie algo. Vale, ven. Está bien. Ok. Vamos a encontrarla. Y mi rosa estaba por acá. Muchas gracias. Y dame la llave, por favor. Let's go. En realidad esto suena bastante injusta, porque un golpe y te mueres, ¿sabes? Menos mal que soy un maestro del esquive. A ver si cambia algo ahora. Dios tanto bendito. Estoy intentando aquí hacer mi máximo. Pero nada funciona. Vale. Vamos a entrar rápido. Llamamos. Voy a guardar por si acaso. No quiero errores. Vamos a guardar en el 10. Vamos a guardar en el 10. Hey, ¿quién está aquí? Gary? Que sí, que nos vayamos. Vale, quemamos la pintura. Dime que te has cortado la mano, Gary. Quiero el final bueno. O a lo mejor tengo que hablar con él más, o yo qué sé. En la verdad estoy muy seguro. Pues no. Mira, ¿sabes qué voy a hacer el otro final, vale? Hay un final que es yéndome con la madre. Así que vamos a hacer eso. Porque total parece que no puedo hacer nada más. Y lo dejaré por acá. Bastante corto el juego. Esperaría que fuera un poco más largo, pero bueno. Tengo otro juego planeado ya, así que no hay problema. Va a ser Angels of Death. Que no estoy seguro de qué tan largo es, pero va por capítulos, así que... Un poquillo larguillo a lo mejor es. Y también tengo que repasarme la saga de To The Moon, porque pronto va a salir el tercer juego de la saga. Y Dios santo bendito, ¿cómo voy a subir ese juego? ¿Cómo lo voy a disfrutar, papá? ¿Cómo lo voy a disfrutar? Quiero que me destroce el alma. Vale, sí, va a saltar. No podemos sacar el final bueno, porque tiene que mancharse el pañuelo de sangre y no lo ha hecho. Así que a lo mejor ha hecho algo mal, no sé. A ver qué pasa si me voy con la madre. A lo mejor muero, ¿sabes? Vamos con la madre. Espera, no. Vale, no había nadie. Final, Ip todo sola. Bueno, aquí se acaba, y Dios gris, que final más anticlimático. Bueno, hay que decir que este juego es bastante antiguo, así que no sé. Es de 2012, Dios santo. No se lo voy a criticar, al menos me ha dado unos buenos sustos. Ya, see you guys a la próxima. Gracias por ver el video.